hola hola comunidad boli empieza un nuevo semestre y con él nuevos integrantes se unen a esta gran familia a continuación les quiero mostrar lo que vimos en la jornada de inducciones y bienvenidas 20 22 2 aquí en bogotá capos principal y en medellín se los colores a compáñenme tengo a santiago él es de medios audiovisuales y gran protagonista al día de hoy en el poli tenemos el eslogan somos diferentes somos poli dime tres características tuyas que te hagan diferente mira yo creo que me hace diferente no sé yo creo que mi carisma mi locura si a mí algo me gusta soy impulsivo y me meto de cabeza y como sea lo saco y sobre todo también la parte de ayudar a las personas de sentir que puedo contribuir al mundo eso siendo que me caracteriza mucho los nuevos integrantes de nuestra familia poli recibieron una calurosa bienvenida y conocieron nuestro campus principal incluso algunos de ellos me contaron cómo recibieron ese primer día siendo estudiantes poli ahora me encuentro con catalina morelo estudiante de psicología y ella nos va a contar algo muy importante y es cómo se ve a futuro cuando termine la carrera y probablemente siendo una persona independiente teniendo mi propio trabajo y ya cuáles son esas tres cualidades que te hacen diferente el ser respetuosa honesta y empática acá estamos desde el politécnico gran colombiano cd medellín los colores y bueno estamos viendo esa inducción al 100% con la mejor energía mucha energía positiva y acá me encuentro con un gran amigo amigo como te llamas que estudias la mejor carrera del mundo mercadeo y publicidad bro si pudieras definir en una palabra el politécnico gran colombiano sea de medellín cuál sería intuitivo intuitivo me encanta esa palabra bueno esto ha sido todo por hoy desde el politécnico gran colombiano medellín la inducción la estamos pasando en grande no se lo pierdan y ahora estamos en la parte un poquito más seria de estas inducciones y bienvenidas aquí en el poli me encuentro con alejandra la nueva representante estudiantil del poli alejandra bienvenida a bogotá hola cómo están un placer poder estar acá con ustedes acompañándolos en estas inducciones y cuál es la invitación que le das a estos chicos nuevos que están ingresando al poli para que se vinculen también un poco más este tema del comité estudiantil bueno como invitación principal es que conozcan el poli que conozcan todos los procesos que se vinculen a todo lo que les gusta participar y con el comité que conozcan bastante el comité nosotros como comité estamos trabajando específicamente por la comunidad estudiantil específicamente por los proyectos de la universidad y nuestro único fin es poder sacar adelante todo lo que hacemos con ustedes y para ustedes ya sólo me queda despedirme y nos vemos en la próxima ocasión poli técnico gran colombiano